El secreto de los guapos Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes una manito arriba, que actives las notificaciones y que te suscribas a este canal si no lo has hecho Eso me ayuda muchísimo a crecer el canal y que lo sigamos viendo por aquí Pero bueno mi amor, antes de ponerme a hablar disparates, porque ustedes saben que yo a veces me alargo un poco en los intros Quiero ir como directo al grano y decirles que quería conversar esto con ustedes porque estoy viendo una serie que me dejó loca y pirotécnica Y la realidad es que quiero discutir con ustedes cuál es el secreto de los guapos Y de los guapos me refiero a cualquier género Pero definitivamente sí hay un secreto ultra mega importante que tienen ellos al momento de actuar De moverse, de triunfar en la vida, o sea una cosa loca Es por eso que les quiero recomendar que vean, si no lo han visto, un reality en Netflix que se llama Love is Blind O El Amor es Ciego Básicamente es un reality en el que las personas se juntan a través de únicamente conexión emocional O sea, solo conversaciones Y la idea es que esas personas se enamoren Me gustaría que lo vieran porque, bueno, no sé si son fans de los realities Pero a mí me pareció muy interesante como todos los comportamientos de la gente que participó en ese programa Y apenas voy por la segunda temporada y son tres temporadas Todavía me quedan episodios por ver, pero hasta ahora, wow En resumen, la idea de este programa es que tú te vas a conocer con gente Pero en cuartos separados en donde nunca vas a ver a la persona físicamente Es decir, tú no vas a saber cómo es Y básicamente lo que quiere tratar de comprobar es si el amor realmente es ciego Si tú te puedes enamorar de una persona sin meterlo físico Ajá, todo bien, pero de verdad que tiene que ver eso con el secreto de los guapos Ahí voy, quédate hasta el final, ahí voy Ok, el punto es que me impresionó demasiado Cómo generalmente los más guapos y guapas son los que en el momento de las citas a ciegas Realmente son los que más atraen a otras mujeres o a otros hombres O sea, los más guapos, aún sin saber que son guapos Son los que más atraen a personas del sexo opuesto Y yo dije, ¿cómo es posible que los más agraciados sin verse Tengan a cuatro personas babeadas esperando que lo elijan? Yo digo, ¿cómo puede ser eso? Y señores, aquí viene el secreto de los guapos Ustedes saben que el ser humano está compuesto por muchas cosas Una de las cosas muy importantes que compone al ser humano es la energía Y sí me he dado cuenta que esas personas que son más atractivas físicamente Tienen una energía diferente Como que caminan por la vida con más ligereza Y la verdad es que hay algo que últimamente se ha hecho muy viral Y es que hablan del llamado pretty privilege Que es el privilegio de los bonitos Y me quedé loca porque de verdad, viendo este programa Como que lo pude palpar y pude ver Oye, sí, esa persona tiene un privilegio Así no lo vean Porque la verdad es que en el momento en el que ellos están conquistando a la persona de enfrente No los están viendo Ellos no saben cómo luce, cómo huele, qué altura tiene Su raza, sus costumbres No saben nada Pero tienen una seguridad al hablar Tienen un mojo Tienen una vibra, un sazón Que es como que una energía tan arriba, tan elevada Que deja loca y pirotécnica a esa gente Entonces yo me pregunto ¿Será que todos podríamos trabajar en esa energía? ¿Será que todos podríamos construir una energía como de guapura? Yo creo que es posible Obviamente no va a ser tan fácil como alguien que nació, mi amor Con un cuerpazo de mis Con unos looks espectaculares Si tú no seas así, obviamente tienes el pretty privilege desde que nací Que ese pretty privilege también tiene otras cosas malas de las que no se habla Pero eso lo podemos tocar en otro video Porque esa es otra cosa que también he averiguado mucho Y es como que, wow, esas personas también sufren otros males Es impresionante Pero en fin, yo creo que el secreto de los guapos es la energía Y realmente creo que este programa te abre la mente Y tú lo ves y dices Oye, de repente yo no nací con el cuerpazo de la vida Yo no nací con ciertos atributos que de repente hace que sea guau Pero tal vez puedo meterle ese sazón con la energía Y me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen esa energía sin ser extremadamente guapos Entonces, ¿puede ser fácil? Yo creo que no Yo creo que no es del todo fácil Porque tener esa energía es consecuencia de la aceptación que puedes tener a lo largo de muchos años Y al tener demasiada aceptación Tu ego como que se fortalece Caminas como les dije anteriormente con una ligereza y un sazón diferente Pero yo creo que aunque es difícil, es posible Creo que si trabajáramos en la energía Como hacernos creer a nosotros mismos que tenemos eso Creo que sí lo podríamos adoptar Y es lo que nos pasa, por ejemplo, a las mujeres Cuando nos arreglamos, nos maquillamos, nos ponemos hermosas Como que no es que nuestro ego se eleva No, pero como que te das un boost Te das un triunfé Te pones como que en tu zona cómoda de sentirte diva Espectacular en tu punto Entonces yo creo que sí tiene que ver sentirte bien con todo lo que tú eres Con la energía que tú transmitas Aunque no te vean Ahora, la pregunta es ¿Cómo encontramos esa energía? Y para eso les quiero dejar una discusión en la cajita de comentarios Que ustedes me digan ¿Cómo podrían ustedes buscar esa energía? O elevar esa energía Para tener como que ese secreto de los guapos potenciados ¿Será que lo podríamos lograr? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme en los comentarios Yo creo que si trabajamos duro, lo podemos lograr Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Y si les gustó, no olviden darle like Suscribirse y compartirlo con todos sus amigos Mi nombre es Deborah Andrade Y nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!